Que lo mejor del Perú se vea, que se vea nuestra gente, que se vea nuestra alegría, que se vean nuestro pisco, nuestras comidas, nuestra música. Plaza Bea presenta Festivea 2008, la feria de la peruanidad. Consigue tu entrada comprando en Plaza Bea. Todo el Perú está invitado. Por primera vez en nuestra historia, una feria familiar con lo mejor de nuestro país. Vamos juntos a la feria de la peruanidad de Plaza Bea, Festivea 2008. Que se vea nuestro orgullo. ¡Gracias!